Hola gente, yo soy Fermín y este es mi segundo canal, pero no deja de ser da para pensar Estoy comiendo una copeta de papa Hoy pensaba grabar el vlog de esta semana, pero lamentablemente me hizo un día bastante feo Por lo que me deja bastante mala luz, así que no lo hice Ayer había grabado los saludos, pero lamentablemente salieron bastante mal O sea, salió bastante mal lo que yo quería hacer Así que lo borré y lo voy a hacer hoy de nuevo, como para hacer algo, ¿no? Mientras tanto ya estoy editando el tema de las vacaciones Ya estoy editando todo el video de las vacaciones Y también después me voy a poner a editar el de la juntada youtuber Que tendría que hacerlo antes Y ahora me voy a poner a editar lo de la juntada youtuber Porque me parece que fue antes que las vacaciones Y debería ir antes, ahora me estoy poniendo a pensar eso Discúlpenme que voy a leer sus nombres Porque como se ven de dar cuenta, no me lo sé de memoria para nada Así que bueno, nada, lo voy a leer mientras toco el ukelele Como no, esto lo voy a dejar acá Un saludo para Rodrigo Valentín Y para Maura Núñez Pérez Para Romy Alexia Orellana Y para Miquita Deniz Para Matías Misha Faena Y para Fede Guazán Para Maca Fernández Y para Andrés Barahona Para Juan Emilio Ufrida Para Aldanaismos Para Luciano Naurel Para Pablo Galvan Y para mi mejor amiga Melina Pa' quedó mal eso Para Meludo Ardín Y para Franco Flores Para Borstina Pick Y para Rodrigo Alcoba Estoy cantando re mal Pero quiero mandarle estos saludos Así se dejan de joder Y no los vuelvo a hacer O sea, no voy a mandar más saludos Un saludo para Gonzalo Sebastián Costa Y para Joaco Ferreira También para Joaco Angelini Que mal me está saliendo Para Nicolás Tain Gruber Me cagaste con la pelliz, hijo de p*** Para Maris Astre Y finalmente para Yami Sadler Qué mal que me salió Pero bueno es lo que hay Perdonenlo Se vendrán Bueno Nada, no voy a hacer nuevos saludos Obviamente, ya está Porque me parece bastante Ridículo el tema de mandar saludos Así porque sí Y como que se me hace difícil Y es difícil hacer una manera creativa Como para mandar saludos Ojo Esto no quita de que Por ahí haces algo especial Y yo te puedo mandar un saludo No sé Qué cosa especial Como una imagen Una foto No sé Algo Y por ahí Te mando un saludo Pero así por pedir Como que no tiene mucha gracia Ni mucho sentido ¡Chau! 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 ¡Chau!